Carla, y para tener más información sobre estas disposiciones y facilidades para denunciar el robo de celulares, tengo en la línea telefónica a Salvador Guerrero, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Santos. Mucho gusto en saludarte. Bien, empezaría la entrevista preguntándole, una vez que entre en vigor este decreto para prohibir la venta de celulares en Tianguis, ¿cómo lo ve usted? ¿Es una medida eficaz o es un paliativo? Bueno, para responder esa pregunta sí necesitamos un tiempo de prueba, ver cómo funciona. Me parece que lo fundamental de toda norma es, por supuesto, no sólo que sea ejemplar en la letra, sino que sea ejemplar en la sanción y en la sanción aplicada. Y para eso tendremos que darle un periodo mínimo de unos tres a seis meses para identificar su eficacia. En primer lugar, en segundo, me parece que sí es muy importante que la decisión que resultó de este acuerdo multisectorial el día de ayer para ayudar a que se identifique el robo de celular, esté acompañada por medidas jurídicas y que no se quedan en el decreto, sino que implican también, espero que así lo decidan los legisladores, un fortalecimiento de la ley de seguridad de Ciudadanas Santos. Así es, Salvador. Y bueno, pues es todo un fenómeno este del robo de celulares. De hecho, los más altos índices de robos es precisamente por el celular, no por los precios que alcanzan algunos aparatos y la utilización que le dan muchas personas sobre este producto robado. Bueno, sí, número uno, los números. Los datos nos indican, los datos del Consejo Ciudadano que presido y también los datos de Envipe, que en resumen estamos hablando de mil novecientos setenta y dos celulares robados diarios en promedio durante el dos mil dieciocho. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí me parece recordar que el robo de celular sí se asocia inevitablemente en algún segmento de las organizaciones delictivas con el tema de extorsión, de fraudes y con las tentativas frecuentes que se han registrado que se vinculan con el secuestro digital. Esos tres delitos sí están asociados con el propio sencillo, aparentemente, del robo de celular. Y un último comentario que sí hay que hacer notar. Cuando a uno le roban el celular, le roban también parte de su identidad en el sentido de que uno va construyendo estudiantil, laboral, empresarialmente, pues todo lo que está haciendo, entonces el daño es mayor. Y no solo eso, sino que eventualmente se abre la posibilidad de un daño patrimonial superior cuando se vincula a otros delitos santos. Bien, Salvador. Y bueno, también esto va a dar pie a tener una mayor rigidez con respecto a la cuestión del uso de estos celulares, toda vez que, como usted bien lo dijo, se utilizan mucho para extorsionar, mucho para obtener datos de gente y hacer extorsión, pero también va a desinhibir mucho la utilización de estos teléfonos en los reclusorios, Salvador. Bueno, en principio me parece que hay un prejuicio y tal vez un poquito un cliché, porque los datos que tenemos y que están en revisión constante los indican que los reclusores ya dejaron de ser el punto desde donde se hacen las llamadas telefónicas para extorsión. Por supuesto que todavía hay algún porcentaje menor, diría yo, particularmente existe cierta evidencia del Reclusorio Norte, pero en general las llamadas de extorsión ya no provienen de los reclusorios y no solo de la Ciudad de México cuando se trata de extorsionar a personas que viven en esta gran capital, provienen de otras entidades, de otras regiones e inclusive hemos registrado algunas que ni siquiera ocurren en el país. Así que eso ya hay que moverlo de nuestro análisis y es necesario entender que no son ya los reclusorios de donde proceden la mayoría de las llamadas para extorsión. Bien, Salvador, le aprecio mucho estos minutos para conversar sobre esta ley que va a entrar en vigor. Gracias por tomarnos la llamada. Solo quisiera hacer la recomendación que todo el mundo baje la aplicación a la mesa central, que busque el portal bloqueo-tucel.cdmx.gov.mx o directamente que reporte su e-mail a lo que te la 565811. Muchísimas gracias, Santos, por tu atención y tu apertura. Gracias, Salvador. Es Salvador Guerrero del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes. Gracias.